Los estudiantes normalistas llegaron al Congreso de la República para entregar sus propuestas de reforma educativa. Sin embargo, esta vez comenzaron a reñir entre sí y al notar las cámaras arremetieron contra los periodistas que iban a grabarlos. De inmediato intervino la Policía Nacional Civil que revisó a algunos de estos estudiantes por una denuncia de otros jóvenes que decían en sus declaraciones que habían entrado haciendo desorden y que pretendían distorsionar el verdadero objetivo de esta reunión.